Mi corazón está dispuesto Mi corazón está dispuesto Oh Señor Mi corazón está dispuesto Oh Señor Cantaré a Jehová Con todo mi corazón Solo a ti te alabaré Oh Señor Mi corazón está dispuesto Oh Señor Mi corazón está dispuesto Oh Señor Cantaré a Jehová Con todo mi corazón Solo a ti te alabaré Oh Señor Por mi Señor Díselo una vez más ¡Aleluya! Mi corazón está dispuesto Oh Señor 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 Mi corazón está dispuesto Mi corazón está dispuesto Mi corazón está dispuesto Oh Señor Mi corazón está dispuesto Oh Señor Mi corazón está dispuesto Oh Señor Alabarte, mi Señor Aleluya, oh tú eres digno Señor, el gozo de mi vida eres tú El gozo de mi vida eres tú Señor El gozo de mi vida eres tú Señor Yo canto aleluya porque eres mi Rey Yo canto aleluya porque eres mi Dios El gozo de mi vida eres tú Señor El gozo de mi vida eres tú Señor Yo canto aleluya porque eres mi Rey Yo canto aleluya porque eres mi Dios El gozo de mi vida eres tú Señor El gozo de mi vida eres tú Señor Yo canto aleluya porque eres mi Rey Yo canto aleluya porque eres mi Rey Aleluya, oh tú eres mi Rey Aleluya, oh tú eres mi Rey El gozo de mi vida eres tú Señor El gozo de mi vida eres tú Oh sí Señor El gozo de mi vida eres tú Señor Yo canto a la ley de luz